todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan bienvenidos a llans al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball sino verse 2 con información del dlc 16 esto que os voy a enseñar ahora no está 100% confirmado pero es algo que os va a gustar estáis preparados para escuchar la noticia antes de nada petad el botón de like activar la campanita suscribiros al canal para no perderos ninguna información ninguna noticia relacionada con dragon ball sino verse 2 en general y eso sí seguidme también en el canal secundario que lo tenéis en la primera línea de descripción donde estamos jugando fantásticos juegos como es el hogwarts legacy chicos tengo que enseñaros algo y es tremendamente espectacular estoy en la plataforma de contón city tv y me vais a decir porque se ha filtrado no es oficial pero se ha filtrado que esta semana podría haber una emisión en contón city esta emisión estaría relacionada con el dlc 16 de dragon ball shinovers 2 el dlc en el cual ya sabéis que va a salir orange piccolo ya sabéis que va a salir un nuevo mapa ya sabéis que dicen que va a haber un poquito de historia ya sabéis que vamos a poder luchar contra cel max que esto es algo que mola bastante así que chicos si esta semana finalmente se anuncia el contón city tv anunciaremos los horarios en el canal lo anunciaremos todo pero estoy súper contento y tengo unas ganas tremendas de poder anunciaros pues bueno pues las fechas de las emisiones reaccionaremos lógicamente aquí en el canal a la contón city tv y reaccionaremos aquí en el canal a las novedades porque supongo que veremos un vídeo en gameplay de lo que es orange piccolo de lo que es el nuevo mapa incluso nos podrían adelantar algo que de momento no sabemos no contón city tv está cerca está muy muy cerca más de lo que nosotros creemos y eso es algo que es espectacular no dicen que esta semana podría salir el contón city tv si no sale esta semana pues yo creo que la siguiente o como mucho la otra pero la gente habla de esta semana esta semana anunciar un contón city tv que nos podría pues bueno pues dar información sobre el dlc 16 y que eso pues bueno pues es lo que estamos esperando todos en dragon ball shinoverse 2 no así que como veis la noticia esperaremos impacientes tenéis que darle al botón de like tenéis que activar la campanita tenéis que suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo ni nada y yo os iré informando gracias siempre por estar aquí espero que le deis al botón de like y nos vemos muy pronto con las novedades de control city tv y del dlc 16 de dragon ball shinoverse 2 muchas gracias y hasta la próxima science chao chao chau